Muy buenas noches. Los documentos básicos de lo que sería la política económica para el año 2020 ya están puestos sobre la mesa de la soberanía legislativa. ¿Qué es lo que va a hacer este cuerpo legislativo en la Cámara de Senadores y Diputados con estos documentos? Es un documento que en conjunto hace congruencia, es un documento que nos permitirá crecer. De esto hablaremos hoy aquí a fondo. Bienvenidos. A fondo con Eduardo Torreblanca Jax. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo del programa? Primer segmento, apuestas fundamentales del paquete económico para el 2020. Que vamos a ver en el segundo bloque, los retos económicos del gobierno para el año entrante. En el tercer bloque hablaremos sobre los riesgos para nuestra economía en el ámbito nacional, pero también en la parte internacional. Y por último, las conclusiones. Así es que tenemos personas de mucha talla aquí para poder hablarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos safe en home después de haber pasado a la ciudad, que con un vaso de agua que se derrame ya es suficiente para que se genere un tráfico. Muchas gracias. Te la aprecio mucho. Muchas gracias. Bueno, señores, ya han tenido tiempo para leer lo fundamental de esos documentos. Me gustaría preguntarles, en términos generales, para empezar a abrir boca. ¿Cómo lo viste, Pablo? Mi anterior general es bien, pero es un documento que te dice que quiere tener disciplina fiscal, cosa que yo creo que está bien. Todo el mundo estaría de acuerdo. Reduce un poco el apretón, porque es un superácter primario de 0.7 en vez de 1%. Lo siento, digo, es aceptable y más en las condiciones de desaceleración económica, me parece sensato. Pero lo que parece es que como no les alcanzaban los ingresos que vienen del problema desde este año, lo que decidieron fue decir, vamos a completar con una miscelánea fiscal que nos permita completar ingresos. Pero le están apostando duro a mayor fiscalización, o sea, un SAT mucho más perseguidor de los… Recargado. Sí. Le están apostando al IVA de internet y todo esto, Airbnb, Uber, todas las ventas que hay en comercio. Están apostando otra vez a bebidas, refrescos, tabaco, etcétera. Y a una serie de poquitos que ya sumados son bastante. O sea, es una miscelánea fiscal muy complicada, muy agresiva y muy persecutoria. Gracias al economista Pablo Alves y Casa. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Cómo lo viste tú? Mira, no se nos olvide el 31 Constitucional, donde se nos obliga a pagar impuestos. Entonces, debe haber una equiparación en cuanto a la tributación de las actividades que tiene el país. Viene fuerte la economía digital. Luego, cuando se escucha esta tributación hacia las plataformas, nos ha leído a fondo el capítulo 19 del T-MEC. Es ahí donde viene el cumplimiento de México en cuanto al artículo 26 del convenio de Viena, el cumplimiento de los tratados, porque México tiene que estar alineado en cuanto a lo que se negoció. La tributación de la economía digital estaría arrojando 4 mil millones de pesos, aunado a productos y servicios de IEPS, no gasolina. Es muy importante destacar que es productos edulcorados, vino, tabacos, que estaría arrojando otros 2 mil millones de pesos. Es decir, el fisco se haría de un ingreso en torno a actividades relativamente nuevas. Esto por un lado. Y por otro, lo voy a poner en monto de billones para no confundir. El PIB de este año, de 2019, es de 24 billones de pesos. Y lo voy a poner en términos absolutos. Para el próximo año, 2020, va a ser un PIB, se espera un PIB de 26 billones de pesos. Con millones y centavos, tenemos que la riqueza de este país estaría creciendo 5.74%. 2020 con relación a 2019 en términos de billones de pesos. Entonces, para que se dé esta riqueza, es necesaria la tributación. Se escandaliza mucho cuando se precisa que es un gobierno de izquierda y cómo es que se va a cumplir el programa económico. Pues eso, precisamente, algo que no se estudia del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, que tanto se dice que fue un modelo populista, fue un modelo que creció a golpe de impuestos. Poniéndolo en este aspecto, tenemos ahora tres grandes impuestos, ICR, IVA e IEPS, que representan el 74.8% de lo que se va a recaudar el próximo año. Bueno, estos tres grandes impuestos que tenemos ahora, son 18 impuestos más o menos similares de lo que se tuvo entre 1953 y 1967. Es decir, la economía creció a golpe de impuestos, proporción guardada. Lo que vamos a tener en 2020 va a ser una economía que va a estar soportada en torno a la tributación. Bien. Enrique Díaz Infante, director del programa del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. ¿Cómo lo ves? Híjole, Eduardo. Mira, me parece salido de la consultoría de MID y José Antonio González Anaya. Lo siento, un paquete económico que pone como prioridad la estabilidad y por lo mismo es un paquete económico que es razonablemente bien recibido por las calificadoras y los mercados. Entonces, prioriza la estabilidad. La estabilidad es un tanto optimista en cuanto a las premisas y en ese sentido es que las corredurías y las calificadoras han dicho, bueno, pues nada más que esperemos que tengan la capacidad para ir rectificando sobre la marcha. Pero dicho lo anterior, es un tanto decepcionante que teniendo esa mayoría que tiene el presidente en la Cámara esté postergando hacer una verdadera reforma hacendaria como la que se requiere. La presión a las finanzas públicas de ciertos rubros como el pago de las pensiones, la necesidad urgente de invertir más en salud, en educación y continuar con esta tendencia que se vio durante el sexenio de Peña Nieto. Y por eso digo que parece salido del escritorio de la consultoría de MIR y de González Anaya porque nuevamente se le pega salud, se le pega educación, infraestructura. No hay los aumentos que se esperarían propios de un gobierno progresista. Y un gobierno progresista, si le quiere cambiar el perfil al país, pues debería ser una auténtica reforma hacendaria. Y una reforma hacendaria que esté enfocada a la seguridad social universal, que no le hemos alcanzado y se debe haber manifestado en salud, en educación y en infraestructura. Entonces, lo veo bien, pero lamento un poco que puede ser una oportunidad perdida y no dejo de levantar un poco la ceja de pensar que eso salió de un escritorio neoliberal. Bueno, en todo caso, ¿cuál sería el principal déficit de esta propuesta presupuestal, Pablo? Mira, yo creo que ellos están haciendo apuestas que no están siendo válidas. No están dando un crecimiento del 2% y la tendencia a una posible recesión mundial. Sí, es más cercana que nunca ahora. Exacto, y eso no te da como muchas posibilidades de tener un dinamismo. Lo que decía el presidente también tiene cierta razón, en el sentido de que el proteccionismo muy agresivo de Estados Unidos a China le puede dar cierto colchón a México en este espacio, en este entorno muy complicado. Pero la producción de petróleo, por ejemplo, dicen que vamos a tener un promedio de 1.721 este año, barriles, millones de barriles diarios, y que vamos a llegar a 1.951.000, de los cuales Pemex va a tener 1.866.000, el resto van a ser privados. Pero tampoco se ve claro que eso vaya a suceder. No si no incorpora privados. Por eso, ya están incorporando los privados. O sea, Pemex pasa de 1.921 a 1.866, y el resto, como 100.000, son del sector privado. Ya está contemplado ahí. Entonces, quiero ver que esos 100.000 realmente lleguen. Pero también quiero ver que Pemex vaya a pasar de 1.721 a 1.866, como dicen los criterios generales de política económica. Y el otro tema es el precio del petróleo. En un escenario recesivo, los 49 dólares por barril, en promedio, puede resultar también muy optimista. Entonces, los ingresos petróleos tienen ahí un bemol de que a lo mejor no les salen las cuentas por ahí. Y por el lado, digamos, de los ingresos tributarios, a lo mejor sí sale, porque finalmente si tú logras, por ejemplo, amarrar a Visa, a Mastercard, a todas las plataformas, y a decirles o pagan impuestos o pagan impuestos, por ahí puedes amarrar mucho de la evasión que se da por el lado digital. Y un poco diciéndole a mi colega, evidentemente sí lo contemplé en un programa contigo, te comentaba del T-MEC, pero no es suficiente. Si tú no amarras a Paypal, a Mastercard, a Visa, y no logras tener controles fuertes, no vas a poder tener la recaudación digital. Yo creo que es un gobierno muy fuerte y sí lo puede hacer. En ese sentido, le concedo el beneficio de la duda. También se van sobre los multiveles. O sea, hay mucha venta de consumo que no paga IVA. Los tenis, los suplementos, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí tienen una buena apuesta. Déjame preguntarle, José Ignacio, pero tendrá que ser la respuesta después de una pausa. ¿Cuál sería el principal pero que le encuentras a la propuesta en materia económica del gobierno federal para el año entrante? Regresamos. José Ignacio, el principal pero sería el reto que tiene que enfrentar el gobierno. ¿Cuál sería desde tu punto de vista? Mira, yo creo que aquí ya López Obrador le dejó las riendas de la economía a Herrera y a su equipo. ¿Qué dejó Carlos Úrsula? Y bien formado, por cierto. Más allá de tintes academicistas, el presupuesto sí olfatea la desaceleración, la desaceleración mundial. No hay que olvidar que estamos en una desaceleración sincronizada. Algo más o menos que no habíamos visto hace algunos años sin esta crisis de 2009. El precio del crudo de 2020 con relación a 2019 tiene una caída de 10.28% en el sentido de que pasa de 54 a 49 dólares. Con relación al aumento de la plataforma, bien pudo haberse puesto el precio del crudo en esos niveles. Sin embargo, se reduce a raíz precisamente de que esta continua gresca comercial entre Estados Unidos y China le va a pegar necesariamente a México, por ejemplo. No, no, perdón. ¿No lo habrán tirado para que lo levanten los señores legisladores? No, yo creo que no, no, no va por ahí. Yo te lo pongo cómodo para que tú patees ese balón. Quizás es algo que… El Proceso Federal no está a ese nivel ahorita. Yo al contrario lo veo muy optimista. Así es. Sí, sí, yo creo que ahí no se van a meter. Contrataron coberturas. Por ejemplo, la economía mundial en 2020 con relación a 2019 estará cayendo 37.23%. El comercio internacional de mercancías 51.73%. Entonces, esto nos va a enreotar tomando en consideración que del 100% de las exportaciones manufactureras que México coloca en Estados Unidos, el 67% son automotrices, ya sea el auto total, la armadora, o autopartes. Entonces, si se cae la producción internacional, le va a pegar a la producción industrial de Estados Unidos y se va a caer la economía estadounidense. En este aspecto es que yo ahí sí veo que está presente esa desaceleración. ¿Cuál es el pero? No se pone en ley los 18 programas sociales de la administración. Son programas de gobierno en cuanto a carácter social. Lo que se requiere necesariamente es una política social que encamina estos 18 programas. Y otro gran faltante, pues sin duda sí es esa reforma fiscal que necesariamente va a estar presente en la discusión en 2022. Es ahí donde veremos. Enrique, ¿pero? ¿El pero? Pues el pero yo creo que fue antes de que tomara posesión este gobierno en octubre con la cancelación del aeropuerto y ahorita están sufriendo para recuperar la confianza, recuperar la certidumbre y están mandando a un poncho romo que aunque no se ve en el presupuesto, está diciendo que va a haber aguas profundas, están abiertas a la inversión privada y están buscando cómo coquetear a los privados. Dice que se busca disipar la incertidumbre y pues esa tendría que ser una constante y mandar señales de que ya no va a haber decisiones lojuaces y poco previsibles, que no gustan a los mercados y que efectivamente se va a reactivar la inversión privada en el sector energético porque el gobierno no tiene los recursos para crecer. Entonces, el pero se da antes, mucho antes de empezar el gobierno y ahorita el otro gran pero es, ¿pero qué tiene que ver esto con el Plan Nacional de Desarrollo? Entonces, bendito sea el señor que no tiene mucho que ver, pero ¿para qué tanto brincotón estando el piso tan planito? Acabo esto en sombrerazos con Carlos Urzúa, sale Carlos Urzúa con mucha dignidad y con una carta de renuncia que nos hizo ver de la locura que se iba allá adentro, pero vemos que ahora hay un Arturo Herrera bien posicionado que está haciendo valer aquello de lo que Carlos Urzúa y él creían y haciendo las cosas con seriedad y nada que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el pero está en el 31 de octubre con la cancelación del aeropuerto y tratando de recuperar la confianza y el pero está en el Plan Nacional de Desarrollo que al final del día no está dando las directrices, pero bendito sea el señor que no lo está dando porque aquello que aprobaron pues era un panfleto ideológico que no servía para construir un presupuesto. ¿Sirve este paquete de propuestas económicas para recomponer la confianza del inversionista? Yo creo que lo intentan y coincido con Enrique, por ejemplo, cuando se da todo este arreglo de los gasoductos, problema en el que, por cierto, Bartlett lo provocó el propio gobierno y después quiere que aplaudamos por un problema que ellos mismos causaron. Bueno, estas son de las cosas paradójicas, pero ahí hubo una señal de que podía haber recuperación de confianza y si no recuperamos esa confianza no va a haber inversión privada. Entonces, yo creo que ahorita hay condiciones favorables desde el punto de vista que viene una tendencia de baja de tasas, que hay posibilidades de tener mejores canales de entendimiento con la iniciativa privada y que el plan sí se está ajustando. Hay la promesa dentro de los criterios generales de que si los ingresos no alcanzan no van a desordenar las finanzas públicas. Ahora, ahí tienen un problema político serio porque eso lo hicieron este año y nos metieron en una austeridad no republicana sino draconiana que ha generado un montón de problemas sociales. José Ignacio, he escuchado que en realidad la austeridad no se llevó al extremo sino finalmente se dieron cuenta que los ingresos por la desaceleración, los ingresos fiscales no iban a llegar como lo habían estimado y entonces dejaron de gastar. O sea que no fue austeridad sino reacción a lo que venían en el escritorio de que el asunto iba a complicarse. La austeridad casi mata al paciente enfermo de anemia. El cálculo que hicimos revisando el presupuesto autorizado es que de enero a mayo se había para ese periodo comprometido un gasto de un billón 700 mil millones de pesos y solamente en estos cinco meses se habían ejercido 900 mil millones de pesos. Es decir, había un subejercicio del orden de 88%. Esto que implicó aunado a decisiones que no fueron bien aceptadas por los varones del dinero, esto provocó entonces que le pegara a la inversión fija bruta, tomando en consideración que la inversión fija bruta es el máximo indicador de la microeconomía. La inversión fija bruta a su vez impacta en empleo, producción, ventas. Entonces, cuando el gobierno deja de invertir, le pegas a las otras dos variables importantes del PIB, gasto y consumo. No, a raíz precisamente que el gobierno inhibió su gasto en 6.3%. Esto provocó entonces que se cayera el consumo, el consumo privado. Entonces, le pegas a tres de las cuatro principales, que son cuatro en sí, indicadores del PIB. Las exportaciones con su coeficiente comercial, que son las importaciones, por sí mismas caminan, a raíz de la industria automotriz estadounidense. Pero inversión, gasto y consumo cayó con relación a que el gobierno contrajo la inversión y, por supuesto, esto provocó que se cayera el gasto. Con esa línea, Enrique, ¿crees que el gobierno da garantías de que va a invertir lo que no invirtió en este año? Híjole, ¿pero lo va a invertir en qué? O sea, no estamos viendo ahorita en el presupuesto que se estén determinando más recursos para infraestructura. Sí, siguen contemplando ahí los elefantes blancos estos de refinerías y demás, aunque le va bajando. Ya hasta yo empiezo a creer que esos elefantes blancos son como para darse un espacio fiscal donde vas a reducir. Pero, en fin, no se ve que vaya a haber un gasto o se va a detonar el gasto en infraestructura que se requiere. Ahora, en el entendido de que seis de cada siete pesos que se invierten los pone la iniciativa privada. Entonces, si retoma la iniciativa privada, o sea, si se recupera la confianza, que eso es un poco difícil, pero están tratando de recuperar, pudiera detonarse más la inversión. Ahora, regreso al Plan Nacional de Desarrollo y ligándolo con esto. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo te debe dar un rumbo de país. Entonces, para detonar la inversión y detonar toda la infraestructura, pues el Plan Nacional de Desarrollo debería de habernos dado las luces de para dónde iba esto. Parece que son documentos divorciados. Son documentos completamente divorciados y por eso es que digo que este paquete económico no tiene nada que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y este paquete económico es un paquete que privilegia la estabilidad, pero no es un paquete económico que nos diga, oye, voy a invertir fuerte en salud, en educación, en infraestructura para entonces hacer un gobierno progresista y cambiar el perfil al país. No, no se ve eso ni se ve un gasto fuerte en infraestructura para detonar empleos, no se ve. Entonces, ¿va a ser el programa de inversión? Pues esperemos que... Esperemos que le incite a privada, ¿coincides? Sí, mira, lo que pasa, y te lo platicaba el otro día en otro espacio, que es que las cifras son muy engañosas porque hay dos tipos de cifras. Una es el presupuesto de 2020 contra el gasto aprobado, y otra es el presupuesto de 2020 contra el gasto estimado o realizado. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, de repente, se genera como una falsa imagen de que estamos incrementando mucho el gasto, cuando en realidad no es así. En realidad estamos midiéndonos con un piso muy bajo, por eso de repente aparece que estamos creciendo. Ahora, incluso con ese tipo de estimaciones, el presupuesto en algunos rubros se queda todavía muy bajo. No hay gasto suficiente en educación, y tampoco en... Y coincido con Enrique, y tampoco en salud. ¿Tú tampoco lo ves? Yo creo que sí hay un cambio totalmente. Después de 63 años, no se mida al norte con relación al artículo 39.3 del Código Fiscal. Ahí sí hay un cambio totalmente. Y si hay una inversión dirigida hacia el sureste, donde estos tres estados participan solamente con el 0.2% de la economía. Mira, no, quiero aportar un dato. Enero-Julio, inversión física. Nos dijeron la Escritura General de Política Económica que aquí se va a incrementar. La caída en los siete meses es del 23.7% en términos reales. Ya descontrando el efecto de inflación. Déjenme ir a una pausa, ya tenemos que ir a la pausa para regresar con los riesgos que tiene el país, no el paquete económico, el país, y regresamos con mucho gusto. Entonces, te tienes que fijar en la ley de egresos y en la ley de ingresos. Es eso, son criterios generales, ese es uno. Acuérdese que el paquete está conformado por nueve grandes documentos. Entonces, tienes ahora los criterios generales, ese es uno. Ahí está el cuadro macro, ese es el nexo uno. Y donde hay que descansar el análisis para los buenos conocedores es en este caso, en el proyecto de la ley de ingresos y en el proyecto de la ley de egresos. Por eso es que se dice ingreso estimado y gasto estimado. Sí, es distinto. ¿Concierías? Bueno, yo lo que creo es, como bien dice Pablo, qué es lo que se ha ejercido. O sea, y aquí sí yo veo que ha habido un problema de ejercicio muy fuerte del gasto, propio de cada gobierno cuando inicia, pero aquí sí lo veo también, dado los límites autoimpuestos en cuanto a mantener la estabilidad y no endeudarse como una premisa, entonces son mayores y mayores recortes y entonces el ejercido cada vez va siendo menor y eso sí es algo que van a tener. Es un riesgo para el año entrante, que si se mantiene la actitud de controlar el gasto de esa manera. No se tiene que cometer el mismo error. Yo lo... es que este... tiene un problema este gobierno. Tiene que generar confianza un gobierno de izquierda y entonces por eso tiene que mantener la estabilidad, pero por otro no va a lograr cambiarle el perfil al país. Eso es un riesgo, bueno, yo creo que cuando se viene una desaceleración mundial, no estar ejerciendo suficientemente el gasto y estar con una política de estabilidad y recortes... Tendrías que aplicar una... perdón que te interrumpa, tendrías que aplicar una política contracíclica. Pero basada en una reforma hacendaria que no la has hecho. Entonces, a mí lo que me preocupa es que son 13 puntos porcentuales del PIB los ingresos tributarios. Vamos a llegar a 21 puntos porcentuales en el presupuesto de ingresos. Eso es lo que se tiene para gastar, pero muy recargado todavía en Pemex para llegar a esos puntos restantes. Son 74.28% de los tributarios, no son 13. Perdóname. No, no, pero el del PIB... En relación al PIB. En relación al PIB, es 13 puntos porcentuales. 9 te vienen del ISR y 4 puntos porcentuales te vendrán del IVA y otra piscacha del IEPS. Eso es lo que tienes para gastar. Y luego viene lo de Pemex para completar y llegar a los 21 puntos porcentuales. Entonces, con eso no vas a lograr cambiar el perfil del país. Se tendría que hacer una reforma hacendaria. Entonces, este gobierno que se dice progresista y que tendría que ir avanzando la equidad, los valores de la equidad a través de una mayor distribución de las capacidades en educación, en salud y gasto en infraestructura para generar mayores empleos, no lo va a lograr. Entonces, el gran riesgo es que no hizo una reforma hacendaria ahorita que podía y se viene una desaceleración. ¿Va a poder aplicar una política contracíclica? Híjole, yo lo veo difícil. No tiene margen porque una política fiscal contracíclica tarda en dar resultados. Así es, así es. Yo lo veo complicado. Y lo que más, y en lo personal, lo que me molesta es, y ya como centro de Estudios Espinoza Iglesias, nosotros tenemos una propuesta de seguridad social universal para invertir en salud, en educación y en pensiones, que es la gran bola de nieve que se va incrementando y que debe estar financiada con una reforma hacendaria y se está perdiendo la oportunidad. Y cuando venga la reforma hacendaria, va a ser para tapar hoyos, porque se va a venir el tsunami, y vas a tener que tapar hoyos. Entonces ya no va a servir para cambiar el perfil del país ni para generar mayor equidad, ni para generar mayor desarrollo, sino para tapar todos los huecos. ¿Tú estarías más o menos en esa misma línea? ¿Crees que podría pasar eso? Sí, nada más le contesto al colega. Inversión física, proyecto de grases de la federación, ha aprobado 570.5, miles de millones de pesos constantes. En 2020, 634.4, o sea, 5.4 menos. Ahora, si lo calculamos contra la inversión física estimada ejercida que está calculando la hacienda, ahí se da el crecimiento, pero fue por el desplome tan fuerte que hubo el año pasado en lo ejercido. Entonces, ¿eso habla de que se ejercería menor inversión el gobierno federal? Que ejercería muchísimo menor inversión. Aumenta, pero con relación a los porcentajes, disminuye. Es el juego de las cifras, depende cómo las leas. Ligeramente aumenta en cuanto a valor, pero en términos de porcentaje, no es el mismo. Bueno, lo que sí coincidíamos todos supongo... Están dando cifras para no hablar de memoria. Yo digo, finalmente el riesgo es que insistiera en no invertir. ¿Ese es un riesgo? Mira, el comparsa, la comparsa que fue morena, no le exigió al presidente, ni tampoco hubo legisladores, partidos, que de frente le pidieran al presidente, le exigieran al presidente, que por ley estaba obligado, está obligado, es el cumplimiento del artículo 42, fracción tercera, de la ley de responsabilidad presupuestaria y asentaria, donde se dice a la letra que el Ejecutivo está obligado a cumplir el presupuesto que se le otorga a través de la aprobación de los diputados. En este caso no se hizo de esta manera. En abril ya se sentía esa caída. En junio, con relación a mayo, se profundizó esa caída. Por eso es que tenemos dos sectores muy importantes en la economía que tuvieron una caída brutal. Construcción, 6.8% y equipo y maquinaria, 3.2%. Regresando a la pregunta, ahora sí. A ver, tenemos un problema político. Si el presidente prometió no subir impuestos, sobre todo los impuestos que pegan más que el ICR y IVA, no lo puede hacer tampoco en este momento porque tiene que cumplir una promesa política. Pero la promesa política te limita a la maniobrabilidad económica. Lo que está haciendo es vámonos por otro lado, vámonos por una miscelana fiscal que me tape los huecos y que me logre resolver el problema. Yo creo que en términos políticos una reforma fiscal se va a dar hasta pasado el 21 porque hay un ciclo político que es muy importante. Siempre tienes las elecciones intermedias y no te la vas a jugar. Ese es como ciudadano. Si tú la juegas a mantenerte en el poder sin haber hecho hoy un ejercicio que te permitiría trabajar con más canicas en la política social, es que una reforma fiscal tiene un costo político muy alto. Por eso es que la van a tener que aventar. Pero si inviertes bien, la gente lo va a entender. Ese fue el gran error en el primer semestre de 2019 que contrajeron la inversión y eso provocó la caída de la parte micro. Y en términos de economía de calle simplemente se quedaron 286 mil personas sin empleo. Una pregunta muy doméstica. ¿Cuándo se va a sentir la recuperación? O sea, si estamos en cero y vamos a dos, ¿como para cuándo yo voy a sentir que, ah, bueno, sí está ganando mejor? Bueno, pues cuando se generen más empleos, cuando en el bolsillo, la gente... ¿Cuánto tiempo? ¿Seis meses? ¿Eh? ¿Tres meses? No, bueno, es que se ve difícil si no hay inversión privada, si no se empieza... Y si esa inversión no se va viendo en más generación de empleos. En tiempos, pues sí, como tú dices, contracíclico, ¿qué va a ser? ¿Seis meses? ¿Un año? Pero es que recuperar la confianza cuesta. Y además ahorita el entorno internacional no favorece. Pero a mí sí me llama la atención que tenemos un presidente que prometió jugar como brasileño y está jugando como italiano. Que está metido con la defensa hasta atrás. Que está cuidando a que no le metan goles. Prometió jugar bonito. Como brasileño y está jugando como italiano ahí que todo ese hijo de Dios. Entonces, a mí que no... Cuidar que no... No se me desbalancee esto. No invertir más. No propone... O sea, nada más dice de repente en el Plan Nacional de Desarrollo voy a crecer al 4% promedio y el último año 6%. ¿Y cómo? Por cierto. Por cierto. ¿Damos por muerto el 4% promedio anual? Yo creo que sí, ¿no? No, yo creo que fue una ocurrencia. No, fue de mañanera. No, más allá de ocurrencias aritméticamente ya no te da. Ya no te da. Ya no te da. Ya no da. El 4% lo olvidamos. Lo damos por muerto en menos de un año. Sí, sí. Pero lo que debería de ser ahorita es decir, ¿a qué le vas a meter? ¿Le vas a invertir a capital humano y o capital físico? Si tú no inviertes, ¿cómo vas a crecer? Y si tú no creces, no vas a cobrar más impuestos. Y si no cobras más impuestos, no vas a poder gastar en salud, en educación y más en infraestructura. Entonces, necesariamente tienes que ver cómo crecer más y eso solo con confianza. Entonces, trae como que mal la ecuación y arrancó mal la ecuación, perdón que sea reiterativo, Eduardo, cancelando un aeropuerto. O sea, este... Que nos va a salir más caro el caldo que las albónigas y de todas las no vamos a tener aeropuerto. Exactamente. Exactamente. Se perdió la confianza. El señor ahorita debería estar concentrado en recuperar la confianza de los inversionistas con un estado de derecho y mandando todas las señales correctas y con un plan nacional de desarrollo que diga este es el rumbo y así va el país. Si es mercado interno, ¿cómo lo vas a detonar? Porque ya no quieres los neoliberales, que eres un neoliberal porque yo creo que es un populista neoliberal el presidente, pero mantiene los equilibrios fiscales, monetarios y de comercio internacional. Entonces, en ese sentido es un neoliberal. Pero bueno, ¿ahora cuál va a ser tu rumbo? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Pero llévalo, plantealo y entonces inspira para que la gente invierta, haya crecimiento, tengas más recaudación y puedas gastar en salud, en educación y tengas un círculo virtuoso. No lo hay ahorita. Mira, los riesgos que plantea Hacienda, mayor retraso en la aprobación del T-MEC, desgraciadamente, se está dando. Eso va a ser el 2020, final del 2020. Pero fíjate, el riesgo que ellos planteaban se está dando. Sí. Un escalamiento del conflicto geopolítico y comercial se está dando. China. y China. Una mayor desaceleración de la economía mundial, en particular de la producción industrial de Estados Unidos. Y se está dando a manufactura. Se está dando. Y un mayor debilitamiento de la calificación crediticia de Pemex con la posibilidad de contagio a la duerta soberana. A la vista. Se está dando. Y una mayor debilidad de la inversión privada. O sea, los cinco ríos que plantea son los que se están materializando. Por eso es que la estimación de crecimiento del 2% suena muy optimista. Muy. Sí. Ahora, esto... Te quiero una pausa. Además, dime, ¿sí lo ves optimista el 2%? Realista a 0.7 como se plantea en los criterios. ¿Sí? Ya no 2%. Y también nos plantea a 2020 1.5 y se queda afuera. Por eso es que están estos cinco puntos. Bueno, déjame ir a una pausa y regresamos con las conclusiones. Tiene que generar esa confianza, tiene que jalar ese río de inversión privada para jadetonar crecimiento. ¿Tú crees, Enrique, que habrá recortes a la vista? Pues, lo que pasa es que si no hay crecimiento, no hay la recaudación que se está previendo de ISR, IVA y IEPS. si no hay eso y quieres mantener la estabilidad y no endeudarte como es la promesa, pues, se tienen que hacer recortes. Entonces, yo creo que sí se ven recortes hacia adelante. ¿Tú lo ves así, Pablo? También. ¿También lo ves así? Sí, porque si no hay los ingresos esperados, vas a tener que recortar. ¿Qué es lo que hizo este año exactamente? José Ignacio, ¿tú lo ves así? Yo veo una fuerte inversión pública. Fuerte. Una fuerte inversión pública para que detone la inversión fija bruta, tomando en consideración que la inversión fija bruta pesa el 21.3 del PIB. Entonces, si el gobierno invierte, gasta, jala en automático. Un dato, si ves cómo creció construcción en junio, en julio, con relación a junio y mayo, es resultado de este acuerdo en construcción donde entró, donde, mira quién entró, Bayeres, Slim y Cemex. ¿Tú crees que va a respetar ese intento de recuperar la inversión pública para motivar a la privada? Sí, yo creo que sí va a haber incremento de la inversión. Parte de la inversión que no se realizó este año es por todas las complicaciones para iniciar proyectos. Pero no se lo va a llevar el trenecito a Maya. Pero tampoco estoy muy convencido que sean los mejores proyectos. Pero de que va a haber inversión pública, claro que sí. Pero le pregunto, ¿no juega refinería ni tren no hay en esto? Sí, se va a meter mucho dinero en eso y está comprometido. Pero han puesto en duda la viabilidad de esos proyectos. Ya hasta modificó la ley de Federal de Derechos para que el 80% que se recauda por visitantes no remunerados a por turistas ya no vaya a la CPTM que ya desapareció, vaya directo a gastos de inversión para el Tren Maya. Ya está. Viene la miscelánea a eso. Yo sabía que el Tren Maya no ha recibido las mejores calificaciones en cuanto al proyecto viable. Sí, no tiene la buena perspectiva pero ya es un proyecto. Ahora sí que nos gusta o no, ya está ahí. Pero por ejemplo la refinería vamos a tener una refinería que después va a tener que hacer agua de horchata porque ya se nos sacó el petróleo o no tenemos un cinti de petróleo. Es que yo no creo que ni una refinería ni un Tren Maya vayan a ni Santa Lucía porque lo van a hacer los militares pero tiene de todos modos que jalar o detonar inversión. Yo no creo que eso realmente vaya a tener el impacto y lo ha dicho la iniciativa privada y lo da por descontado o sea hay más proyectos y tenemos que buscar otros proyectos porque esas tres cosas o sea no 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 inspiran ni a las momias de Guanajuato o sea yo lo veo realmente financieramente no tienes como armar un proyecto si no tienes una fuente en el Tren Maya por ejemplo de ingresos con un turismo suficiente y con una afluencia no puedes generar unos derechos de cobro y hacer un proyecto bancable financiable la refinería pues cuando hay un cambio de energético como tú lo señalabas Eduardo y además donde está pues va a acabar siendo un elefante blanco y Santa Lucía pues es de los de los militares y además yo no creo que se va a hacer entonces eso no va a detonar la inversión privada habrá que buscar otros proyectos y habrá que buscar otras cuestiones están los gasoductos y en materia energética y aguas profundas y en vivienda y ahora sí que se detone el sector de la construcción y más en vivienda a ver si a través de Infonavit y de la banca ha dicho que tienen los recursos a ver si se animan pero pues hay que animarlos dando las cosas viables a ver qué dice la infraestructura a ver qué dice la infraestructura mira yo este veo un 2020 totalmente realista un programa un programa económico que que ya siente ya ve la desaceleración mundial y este un gobierno que necesariamente tiene que aprender de la elección del primer semestre de 2019 en no contraer la inversión yo creo que entendió el gobierno totalmente y este esto lo lo ves ya en una herrera más 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 suelto y también algo muy importante el que ya no esté el 2% en el PIB ya este es un convencimiento de herrera hacia el presidente gracias Pablo conclusión mira el gobierno busca 2% de crecimiento en el 2020 creo que se va a quedar abajo creo que se va a quedar en 1.5 o sea en la franja de abajo y a lo mejor si las cosas se complican puede ser más bajo sí este creo que si sale si hacen una política una misión fiscal interesante a lo mejor nos sorprenden y consiguen más recursos de los que pensábamos o sea también hay que ver la parte positiva de que por ahí puedan hacer bien las cosas y eso les pueda dar margen en el manejo del presupuesto yo me veo hoy o sea me voy con una sensación mixta con una buena intención de disciplina estabilidad macroeconómica pero con la duda de que los números no les cuadran y a ver van a tener que hacer labores creativas para recomponer las cosas si el escenario internacional eso ese es el tema o sea yo yo me quedo con como dice Pablo con una sensación de que quieren hacer bien las cosas pero también como lo han dicho algunas calificadoras pero esperemos que más bien tengan la capacidad para recomponer este optimismo porque este fue fueron es un presupuesto y un paquete económico construido sobre el optimismo y que lo van a tener que recomponer entonces que tengan esa capacidad para ir corrigiendo sobre la marcha sobre optimismo y quizás también viendo las calificadoras queriendo la buena calificación la palomita de la comunidad financiera lo están mencionando explícitamente por eso lo leí textual o sea lo estaban buscando pero a ver díganme rápido ¿no ven inevitable la pérdida de grado de inversión de Pemex? yo no lo veo yo creo que ellos las calificadoras están concediendo el beneficio a duda y se van a esperar un año para hablar si el plan de negocios funciona o no ¿tú no lo ves? yo creo que están a la espera y vamos a ver si logran levantar la plataforma de producción petrolera si la iniciativa privada reacciona Moody's ha señalado dejó ver que ya sacó la tarjeta amarilla y que viene la roja se ve la roja eso al menos dijo Moody's pero se están esperando sin embargo no hay que perder la vista a Black Rock yo creo que Black Rock es quien marca el camino señores ha sido un placer compartir con ustedes esta mesa muchas gracias gracias a ti Eduardo ya tendremos oportunidad de convocarnos nuevamente para ver cómo va el asunto en el 2020 si Dios nos permite vida estaríamos nuevamente con ustedes disfrutando de su conocimiento y de sus respuestas muchas gracias muchas gracias gracias pero sobre todo muchas gracias a usted que hace con su presencia frente al aparato televisor hace la diferencia y hace posible que programas como este que plantean asuntos inteligentes entren a sus hogares muchas gracias